¿Qué es el incremento de la pobreza? ¿Qué es el incremento de la pobreza? Y el saldo final de lo que llevamos de sexenio, nada menos que 12.2 millones de personas más viviendo en pobreza en México Y qué decir de la pobreza extrema, la que se refiere a la imposibilidad de adquirir siquiera la canasta alimentaria Su situación fue aún más grave, pues el número de personas viviendo en esta condición creció en casi 50% Pues pasó de 14.7 millones en 2006 a 21.2 millones en 2008 En tanto que entre 2008 y 2010 el aumento fue de un millón de personas O lo que es lo mismo sumando 22.2 millones de personas agregadas en este tiempo Si tomamos el informe del Coneval sobre pobreza como una evaluación anticipada De los saldos del actual sexenio y de su política social El resultado es claro, el fracaso es estrepitoso El actual gobierno no ha cumplido con la mayoría de los objetivos que se trazó en sus inicios No ha podido impulsar el crecimiento económico, no ha generado más ni mejores empleos Ni ha brindado paz y seguridad a los mexicanos Y especialmente no ha combatido eficaz ni eficientemente la pobreza Hay más pobres a pesar de que se ha gastado más Y la crisis de 2009 es sólo parcialmente responsable de la situación actual Una situación que habría sido mucho peor sin las remesas Vergonzosamente la segunda fuente de divisas del país Y símbolo patente de la incapacidad del Estado para generar empleos, oportunidades y bienestar El problema radica en una política social asistencialista En un gasto que no por ser grande y creciente Deja de estar disperso y mal enfocado en programas sociales Que no hacen gran cosa para aminorar la dolorosa desigualdad del pueblo mexicano En suma, parece claro que entre los planes de este gobierno Nunca ha estado el desarrollar las capacidades de los mexicanos Cuando éste debió haber sido el eje rector de su política social Desde un principio, pues como señaló el Nobel de Economía Amartya Sen El bienestar humano consiste en desarrollar la capacidad de las personas La administración actual se ha empeñado en dar al ciudadano el pescado Y han olvidado enseñarle a pescar Parafraseando al conocido adagio chino Se ha intentado tercamente y sin éxito Dar los medios para que el mexicano coma una vez En lugar de hacerlo capaz de alimentarse toda una vida Y una cosa es indiscutible Ese no es el camino que nos llevará a una prosperidad Con justicia social y equidad Gracias por ver el video Gracias.